Sueña en el ángel y los años de Gabriel trompetas, trompetas lo anuncian Encadenado a Macondo sueña Don José Arcadio Y aunque en la vida pasa cierto, remolino de recuerdos Las tristezas de Aureliano, el valor, la rechaza de remedios violines Las pasiones de amaranta guitarra, el grupo de berriades o el sol Cúrsula, cien años, no le da a Macondo Cúrsula, cien años, no le da a Macondo Eres de Pompeya, un pueblo olvidado Forjado, en cien años de amor, esa historia Eres de Pompeya, de un pueblo olvidado Forjado, en cien años de amor, esa historia Me imagino y vuelvo a vivir, en mi memoria quemada al sol Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia Mariposas amarillas, que vuelan liberadas Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia Mariposas amarillas, que vuelan liberadas Los cien años de Macondo sueñan, sueñan en el aire Y los años de Macondo, trompetas, 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 lo anuncian Encadenado a Macondo sueñan, don José Arcadio Y ante él la vida pasa siendo, remolino de recuerdos Las tristezas de Aureliano, igual, la belleza de Remedio Violines, las tristezas de Aureliano, igual, la belleza de Macondo Por favor, púrsula cien años, soledad Macondo Eres, epopeya de un pueblo olvidado Por favor, púrsula cien años, soledad Macondo Por favor, púrsula cien años de amor, esa historia Eres, epopeya de un pueblo olvidado Por favor, púrsula cien años de amor, esa historia Me imagino que vuelvo a vivir, en mi memoria quemada al sol Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia Mariposas amarillas, que vuelan liberadas Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia Mariposas amarillas, que vuelan liberadas